¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres peor que tu madre! ¡No se te puede dejar sola! ¡Mi padre! ¡Tu padre! ¡No, no es lo que pasé! ¡Yo, yo, yo la quiero! ¡Tú te callas! ¡Pablo, el mismo! ¡Pero qué falsa! ¡Fue ella la que me provocó, señor Faraón! ¡Todo el mundo sabe cómo es su hija! ¡Es que se ponen unos vestiditos tan ceñidos! ¡Machista! ¡Como si no me pudiese poner lo que me sale de las narices! ¿Lo ves, papi? ¡La típica respuesta del acosador sexual! ¡Y claro! ¡Mi papi estaba afuera! ¡Y él controlaba a la guarra! ¿Cómo puedes ser tan embustera? ¡Y tan mentirosa! ¡Y tan fácil! ¡Y tan desvergonzada! ¡Y tan... ¿Acaso te crees que me chupo el dedo? ¡No, papi! ¿Qué tal tu campaña por Persia? ¿Has conquistado mucho territorio? ¡No cambie este tema! ¡No se me va a dar ninguna explicación a esto! ¡Esto... Bueno... Esto que hay luna llena... ¡Tú ya me conoces! ¡Yo soy muy influenzable! ¡Bueno, la luna tiene mucho influjo! ¡Y me encontraba tan solita! ¿Cómo? ¿Y eso te parece excusa para arrocharte nunca? ¡Tú lo que eres es una flecha perdida! ¡En cuanto a ti! ¡Te confío la custodia mi única! ¡Y aprovechas de corriente y de ella! ¡Yo no! ¡Obedecí a órdenes! ¡Ella me lo pidió hoy! ¡Calla, esclavo! ¡Habla solo cuando se te pregunte! ¡Aquí el único que da órdenes soy yo! ¡Y ahora... voy a ordenar que te envíen a Máquina Ángel y al guardias! ¡A la máquina con él! ¡No! ¡A la máquina no! ¡Piedad! En cuanto a ti... ...no solo me has deshonrado... ...so que además me has mido... ...y eso sí que no te lo perdono... ...porque me muestra que no estás aprendida... ...así que prepárate... ...y encomienda tu alma... ...porque para optar vergüenza... ...te condeno a estar enterrada en la pirámide hasta que mueras... ...encerrada de por vida... ...sola... ...entre arañas y ratones... ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No!